La Universidad, el Estado, la Empresa y la Sociedad Unidos por Más Victoria fue el lema del II Congreso de Extensión Universitaria en el que participó esta Casa de Estudios Superiores Interculturales durante el 12 y 13 de octubre, organizado por el Consejo Nacional de Universidades CNU con el objetivo de vivenciar las experiencias de las universidades nacionales en los procesos de extensión universitaria Este espacio lo consideramos importante para nuestra universidad porque aquí están articuladas las 10 universidades que forman parte del CNU Tenemos un panel también sobre buenas prácticas de qué hacer que estaría hablando la maestra Jacoba Dávila, Serafina desde la experiencia de Intradec Yulmar de Montoya va a estar hablando del Instituto de Comunicación Entonces la idea es que nosotros nos podemos continuar, caminar visibilizándonos en estos espacios para que otras personas, otras universidades pueden conocer de nuestras experiencias Muy importante es que para Huracán la formación técnica, profesional y humana de los estudiantes y docentes se basa precisamente en el acercamiento directo con el contexto, con los territorios, con los pueblos El modelo de formación pedagógica de la universidad no se basa desde un punto de vista teórico Lo fuerte de nuestro modelo radica en la práctica, en la relación, en el día a día con la realidad que se vive en cada una de las comunidades y territorios Por su parte la rectora de Huracán, doctora Altajúquer compartió una conferencia magistral en este importante espacio en donde expuso cómo ha caminado esta institución en referencia al acompañamiento comunitario intercultural Las universidades son un modelo para la promoción de un auténtico desarrollo endógeno y sostenible un diálogo intercultural y una cultura de paz Una misión de contribuir a la solución sostenible de los problemas de la pobreza, la intolerancia, la violencia, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades, el deterioro del medio ambiente, así como proteger y consolidar valores sociales de una ciudadanía democrática y contribuir a la definición y tratamiento de los problemas que afectan el bienestar de la comunidad De igual manera, un equipo multidisciplinario de Huracán llevó a cabo el panel Buenas prácticas en la extensión universitaria desde la interculturalidad, igualdad y equidad de género en el contexto actual en el cual compartieron las experiencias de Huracán desde el modelo de salud intercultural, la perspectiva intercultural de género y los procesos de comunicación intercultural Las brechas de desigualdades contribuyendo a una cultura de paz para un mundo armónico y eso es lo que nosotros soñamos con la implementación de la política intercultural de género se ha venido institucionalizando la normativa para la erradicación de la discriminación, violencia basada en género y formas conexas de intolerancia como hemos venido aportando al comportamiento social desde este punto de vista y es que nuestros estudiantes entrenados para llegar a las visitas casa por casa en los barrios de mayor incidencia de esta enfermedad en coordinación con los líderes comunitarios de los barrios brindando charlas educativas de manera armoniosa, respetuosa y empática Desde las radios comunitarias también empezamos a conocer en el marco del acompañamiento comunitario intercultural con los directos y centros que son los que realizan el acompañamiento comunitario intercultural donde las radios comunitarias son fundamentales para la transmisión de esos mensajes Trabajo colectivo articulado en el campo de la comunidad intercultural Huracán, gracias a las acciones que se realizan desde rectoría coordinada y liderada por la doctora Alta Hooker ha avanzado de la mano con los pueblos y las comunidades de la costa caribe logrando fortalecer los procesos de autonomía y el acompañamiento comunitario intercultural Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina